Desde abril se está trabajando en la instalación de todo el equipo que se requiere para la implementación del expediente digital único en salud en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La intención es que todo quede listo este mes. Se está la implementación del expediente digital único en salud llamado EDUS, que lógicamente este hospital tiene 40 años de eco-ruido que cuando se diseñó no existían todas estas comodidades y modernizaciones de lo que es los hospitales. Entonces, hemos tenido que colocar gabinetes y algunos tipos de dispositivos para lo que es la conectividad del sistema. Entonces, si usted observa, en pasillos, en muchos lugares, hay unos gabinetes ahí que para alguna gente es incómodo y lógicamente no es lo mejor, pero es lo único que podemos hacer. Por ello, hay personal del ICE trabajando todos los días en el nosocomio. Hay muchos funcionarios del ICE y la empresa FON. La caja tiene un convenio con el ICE, un contrato, y el ICE con FON, que trabaja aquí día y noche, porque este proyecto tiene que estar funcionando ya a finales de mayo. Entonces, para algunos pacientes que están internados, pues lógicamente van a escuchar ruidos en la noche, en la mañana, en la madrugada. Y es la única manera para modernizar y mejorar la calidad de un hospital. Pedimos a la población que lógicamente tengan paciencia, porque este hospital, gracias a esas incomodidades que hemos pasado, ya tenemos TAC, tenemos un servicio nuevo de emergencias y para este año vamos a tener este expediente digital. Por lo que se está en la transición del expediente físico al digital. De esta manera, las consultas serán más rápidas. El médico puede verificar la atención que recibió el usuario dentro y fuera del centro, que ya cuente con el sistema incorporado. Es para modernizar y tener un hospital con la última tecnología. Aquí, estábamos comentando ayer que solamente el ICE, aquí se están invirtiendo más de 500 mil dólares en equipamiento, en todo lo que es la infraestructura, de una red de comunicación moderna, principalmente para mejorar la calidad en la atención de los pacientes. Si en este momento usted va a especialidades, usted observa que se están corriendo ahí unos cubículos para una pre-consulta que hace enfermería antes de que el paciente pase al especialista. Entonces ya ver con la presión tomada, ver con una serie de, una pre-consulta, que eso mejora mucho la calidad en la atención del usuario. Entonces, todo eso es en mejora de la calidad de la atención del paciente. De ahí que piden a todos los usuarios de este centro médico que actualicen sus datos, si no lo han hecho. La actualización de la información es muy importante, principalmente cuando el paciente cambia el teléfono celular y se trata de localizar para adelanto de una cita o para llamarlo, para una atención, y nos cuesta mucho localizarlos. Y entonces, lo que es lista de espera, que las agendas se mueven muy, es muy dinámico y se requiere comunicarse con el paciente, nos cuesta. Entonces, un llamado a la población para que actualice sus datos, para que sea más fácil la localización. El expediente digital ya se implementa en la nueva área de emergencias. ¡Gracias! ¡Gracias!